Hace unos meses publicábamos y presentábamos la encuesta de emancipación joven que realizamos desde el Instituto Navarro de la Juventud, que realizó 1.400 entrevistas entre jóvenes de nuestra comunidad para evaluar precisamente eso, las dificultades que encontraban de cara a su emancipación. Conclusiones de los datos, como digo, de este estudio, que la población en nuestra comunidad se emancipa cuando ya deja de ser joven y que una persona joven en nuestra comunidad necesitaba invertir, según el estudio realizado, una media del 67,8 de su sueldo. O sea, esto es inviable, es imposible de mantener e impide cualquier tipo de proyección de un futuro de vida mínimamente digno. De hecho, se veía con claridad en el estudio, a pesar de que la tasa de paro en la población joven ha descendido, a pesar de que el salario medio, con la subida de salario mínimo y demás, se ha incrementado, los precios abusivos del alquiler se comen todo eso, hablando en plata. Por tanto, no tiene sentido que mejoremos unas condiciones si después no ponemos remedio o intentamos evitar ese crecimiento desmesurado en otras cuestiones y, en este caso en concreto, en los precios del alquiler. Venimos de décadas de desregulación del mercado. Ese mantra que sistemáticamente se ha repetido de que el mercado se regula solo. El mercado lo vemos ahora. Lo único que ha hecho es expulsar a las familias y a nuestra población joven de la posibilidad de acceder a una vivienda digna. Y, por tanto, lo que tenemos que hacer ahora es apretar el acelerador, ser ambiciosos para intentar, con tiempo, porque no va a ser cuestión de un día ni de dos, pero con tiempo intentar revertir la situación en la que nos encontramos.